La Bolsa Española ha conseguido darle la vuelta al día de hoy y ha cerrado en los 8.600 puntos. Aunque ha empezado la jornada con pesimismo, a mediodía ha conseguido recuperar, aunque mínimo, un 0,2%. Valores como el BBVA, que han subido un 3,4%, han conseguido remontar a la mitad de las compañías que han empezado esta Semana Santa de manera muy pesimista. El peor valor de las jornadas se lo lleva la farmacéutica Roby, que ha bajado un 1,4%.